Eso es el mar, yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las rodillas de este avión nunca me falle No tengo todo calculado y mi vida resuelta Solo tengo una sorpresa y espero una devuelta Yo confío en el destino y en la manejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Porque eso es mi cara, cuando me levantas Yo soy la vida que ya tengo, no es la vida que me marca Así que agarra tu maleta y el pulpo Los mujeres se equiparán que me digan la mochila por todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la vuelta al mundo Dame la vuelta al mundo ¿A qué creen que dice? Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la vuelta al mundo Dame la vuelta al mundo Dame la vuelta al mundo Porque tu mano y me quedé vivía Se convirtió en paisaje Yo... En un momento Mirando a hacer cervezas Un día decidí Hacer mi casa a la brisa A irme, hermano Mirando tu camisa No me convenció nadie Me convenció tu sonrisa Y me fui, me fui a sentir Vuelvo siguiendo al distinto Si quieres cambio verdadero Camino distinto Voy a escaparme Hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno Tu solo son mi ventaja Pero con él por cien lados En el mismo día Sentí encima de mis culos de estima En tu larga fría Llegar al tope de la sierra Abrazarme con la nube Sumergirlo a los bravos Ver como la cultura sube Y... Dame la vuelta al mundo 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 Dame la vuelta al mundo